Ya es tiempo de enfrentar que nos queremos No es algo que podamos ocultar Lo grita cada poro de tu cuerpo Y el lindo amable que yo supe conquistar Altifa de belleza desafiante Flores, pinas son tus manos al tocar Eres como un río desbocado Agua mansa entre mis brazos en las noches a la mar Entrégale toda completa Olvida, reservas, olvida el temor Dame la llave secreta Es hombre, la magia de tu corazón Me enciende mis manos de amarte Con un lágrima de... En un suspiro, vuélvete frío Y arráncame el alma Altifa de belleza desafiante Flores, pinas son tus manos al tocar Eres como un río desbocado Agua mansa entre mis brazos en las noches a la mar Entrégale toda completa Olvida, reservas, olvida el temor Olvida, reservas, olvida el temor Dame la llave secreta Esconde la magia de tu corazón Que no entiende mis manos al tocar Que no entiende mis manos de amarte Con un lágrima de... En un suspiro, vuélvete frío Refúgiate en mi hermano Refúgiate en mis brazos Refúgiate en mis brazos Envuelve la pasión Envuelve la pasión Envuelve la pasión Y grandemente una vez D pastel De nada a nadie más Mury Yellow Entrégate, toda completa Olvida, reservas, olvida el temor Dame la llave secreta, esconde la magia de tu corazón Que no entiende mis ganas de amarte, son una vida de amor Que no suspira, vuélvete brillar, y arrancame al mar